Hoy que la vida De mil cosas me di cuenta Que aún mi corazón lamenta El hecho de no tenerla aquí Hoy que la vi Viví momentos de desilusiones Puestió que conquistó otros corazones A su amor siempre pertenecí Ella cometió pequeñas faltas Pero nunca negó que me amaba No fui hombre y tuve las agallas De seguir luchando por su amor Un verdadero hombre debe ser El que se da su paño de lágrimas Que en su diario se hará las páginas Donde ella plasmé su corazón Un verdadero hombre debe ser Su confidente, su mejor amigo Fiel como un caballero a su reina Que luché por salvar la relación Y ese hombre no fui yo Y ese hombre no fui yo Y ese hombre no fui yo Perdóname mi amor Por no ser capaz De impulsar tus sueños Y darte mucho más Me faltó paciencia y la cualidad Que si te dije que te amaba Lo haría hasta el final Sé que yo tomé una mala decisión Y la indecisión conlleva la traición Pero hoy estoy aquí Frente a ti Para pedirte amor Para pedirte amor Solo a ti Un verdadero hombre debe ser El que se da su paño de lágrimas Que en su diario se hará las páginas Donde ella plasmé su corazón Un verdadero hombre debe ser Su confidente, su mejor amigo Fiel como un caballero a su reina Que luché por salvar la relación Y ahora como extraño verla sonreír Cuando me empeñaba en hacerla sufrir Le traje tristezas en vez de alegrías En vez de verdades traje más mentiras A su vida, vida mía ¿Quién diría que algún día Yo sería El hombre que escribió esta canción? Un verdadero hombre debe ser El que se da su paño de lágrimas Que en su diario se hará las páginas Donde ella plasmé su corazón Un verdadero hombre debe ser Su confidente, su mejor amigo Fiel como un caballero a su reina Que luché por salvar la relación Y ahora ese hombre quiero ser yo This is so shit Junto a 85 Trilogy Studios Jireven Music Y wave.com.pa